No son dolorosas ni dañinas, pero a muchas personas no les gusta la forma en que hacen que se les vea la piel. ¿A qué me refiero? A las estrías. ¿Por qué salen y cómo tratarlas? Para hablarnos al respecto está con nosotros Vanessa Nazario, médico esteticista. Bienvenida a Viva la Tarde, Vanessa. Encantada, nuevamente. Ay, ¿por qué salen las estrías? Pues mira, desgraciadamente las estrías son una atrofia de la piel, ¿verdad? En el área de la dermis, cuando tenemos un engrosamiento o una presión en la piel, ya sea embarazo, cuando hacemos mucho ejercicio, que crecemos los músculos, pues la piel se rompe. Crean unas pequeñas líneas o unos canales. Esos canales nos ayudan a que la piel no siga rompiéndose, pero también nos quita la circulación de esa área. No tienen oxígeno, no tienen ningún tipo de nutrición. Y por eso se forman. Y en realidad es un tejido muerto. Se forman en realidad por una atrofia. ¿Qué tratamiento tenemos para esto? Pues mira, existe el laser y existe el dermapen o las microagujas. Estos son unas microagujas, esto es un device que vamos a ir penetrándole un activo. Ella ya tiene cinco tratamientos, le hemos mejorado un montón, una línea que ya tenía aquí, bien grande, ya gracias a Dios. No está. No está, pero ha sido mucho trabajo. Ella ha sido muy disciplinada. Te pregunto, ¿tiene que ver un poco también con que aumentemos de peso? Si tengamos un peso constantemente, tú aumentas y bajas, aumentas y bajas. Exactamente. La elasticidad de la piel se rompe, la proteína de la piel se rompe. Y una vez la piel estira, pues entonces no tiene esa condición para volver a su lugar. Es lo que pasa con el embarazo, que la piel se estira. Exactamente. Aquí vamos a ir, esto tiene unas microagujas bien, bien diminutas. Vamos a ir agrediendo esa estría. Tenemos que irlas trabajando una por una, molesta un poco. Ya yo le puse a ella anestesia tópica para evitar esa molestia. Vamos a tratar de crear una circulación para que haya una mejor oxigenación, por ende, una mejor nutrición. Las estrías también pueden aparecer después de la menopausia, cuando empiezan los cambios hormonales. Entonces, ¿verdad? Que perdemos ese desbalance hormonal, crean las estrías. ¿Qué otras áreas trabaja el tratamiento de microagujas, por ejemplo? Pues mira, trabaja muchas condiciones de piel. Trabaja lo que es celulitis, trabaja lo que es la flacidez de la piel, trabaja estrías, trabaja algunas heridas de acné. Y es antiagin, o sea que trabaja, es bien bueno para cualquier condición de la piel. O sea que lo podemos usar en el rostro también. En rostro, cara, muslos, glúteos. ¿Y estos resultados tardan cuánto tiempo más o menos? Pues todo depende, todo depende. Las estrías de ella, nosotros las cogimos en una etapa bien temprana, que estaba todavía rosita, por eso fue que vimos el cambio. Pero esto es más o menos de tres a cinco secciones, de acuerdo a cómo sea la condición de la piel. A la cantidad, y como este, porque hay estrías también que son bien fuertes. Exacto, y el área, pero sí tienen remedio, lo que pasa es que hay que ser consistente y hay que trabajarlas, pero tienen remedio. Ya lo saben amigos, ¿dónde las personas pueden conseguirte para este tratamiento u otros tratamientos que ustedes ofrecen? Pues nos pueden conseguir en la clínica Skin by Navita, el 787-624-7474. Pues muchísimas gracias Vanessa por haber estado con nosotros y orientarnos sobre este tipo de tratamiento. Gracias mil.